Continuamos con charlas de café y llegamos ahora hasta el Museo Mugata donde se está inaugurando la muestra síntesis de Caro Mancilla, una gran amiga que hace mucho que no nos encontrábamos en este contexto, de una muestra nuevamente saliendo a la luz con tu arte, que es un poco, bueno, digamos una síntesis, como bien dice el nombre de la muestra de tus trabajos, con algunas piezas nuevas, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Sí, en realidad es una exposición que es una síntesis de toda mi vida, de mi forma de pensar, de sentir, de expresarme, y hay cinco cuadros nuevos nada más, pero en realidad todo tiene que ver con cómo siento, cómo me manifiesto, qué me pasa con la vida, todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Porque hay algunos cuadros que son oscuritos, pero generalmente aparece en la mancha la expresión, el corazón y el amor. ¿Y cómo sentís, Caro? Ay, intenso, intensamente, con ese estelium en escorpio y todo en fuego. Sí, muy intensamente, soy intensa, soy intensa. Bueno, con ese estelium en escorpio vamos a bajarlo a la gente del otro lado que no la tiene tan clara en la astrología, porque para nosotros es muy fácil entrar en ese mood, ¿no? Si damos por sentado, pero me gusta esto, vos sos, bueno, estás formada en astrología y sos una gran apasionada y has sabido fusionar estos dos mundos. Tuve que aprender a entenderme, a aprenderme a mí misma con las pinturas. A mí lo que me pasa es que me voy encontrando y me voy aprendiendo. Viste que lo mío es muy gestual, empiezo a pintar un cuadro y es como que, ah, mirá lo que me está pasando, o cómo venía la cuestión. Entonces, en todo eso, mi sentir es profundo. O sea, voy al fondo de todo, soy de entregarme mucho, de sentir mucho, de querer compartir mucho, pero también aprendí con quién y cómo, ¿no? Como a pulir un poco, a limarme un poco, pero bueno, siempre con estas ganas de amar, porque en realidad estoy enamorada de la vida. Una vez me hicieron esa síntesis, es como que me gusta todo, lo quiero vivir, lo experimento, me entrego. También me puedo retirar al toque, ¿no? Porque, claro. Claro, se trata de la intensidad, como llego me voy. Tal cual, no es que abrumo y avasalle, o sea, bueno, vamos, buenísimo. Y si no... Sí, pero después me hago exanear. Tipo Homero Simpson que se va para atrás. Esta intensidad y esta manera de vivir a flor de piel se ve claramente reflejada en tu arte, en, bueno, los vivos de los colores, los contrastes, ¿no? Y la espontaneidad y la frescura que hay. Sí, sí, trato de, en realidad, a mí me costó mucho de construirme, porque vengo de una formación académica, o sea, soy profesora y licenciada en artes plásticas. Entonces, era como la estructura, la luz, la forma, era todo que tenía que estar perfecto. Entonces, pero yo quería poner lo que yo sentía. Entonces, por ahí se desubicaba un poco de lo que tenía que ser correcto. Entonces, es como que hay mucha terapia, por supuesto, también. Esa es la síntesis de la terapia. Tal cual, esto de ver, bueno, quién soy, qué quiero ser, qué puedo ser también, y qué se debería ser, bueno, el CDB, qué tanto coincido o no. Y en mis cuadros se ve eso, o sea, es como la expresión de mi sentir y de mi ser. A mí me gusta, y tal vez porque me refleja un poco de que esta muestra viene a confirmar que pueden confundir esas partes que nosotros solemos segmentar. Sobre todo nos pasa más a las mujeres esto, me parece, ¿no? Que por un lado la docente, por otro lado la tarotista, por otro lado el astrólogo, por otro lado la mujer, la madre, y acá es como, bueno, metimos todo en la licuadora y salió esto. Sí, sí, sí. Es como que por momentos me voy diversificando, soy súper curiosa yo, o sea, que voy estudiando, soy muy autodidacta, pero también es como que, bueno, ahí está la parte de la taróloga, la astróloga, la terapeuta floral, la artista, la docente, la madre, la amiga, la hermana, o sea, es como, y la amante, ¿no? Todo eso va surgiendo, o sea, y a veces estás más atravesada por una parte y otras veces por otra, entonces, bueno, qué me va sintiendo en ese momento es lo que voy pintando. ¿Y el proceso también es súper espontáneo y sincrónico o lo tenés un poco como más estructurado, proponerte tantas horas para crear o...? No, imposible, con una luna en Aries es imposible, no, lo que toca toca porque la suerte es loca. Es como, bueno, está la muestra, ponele tal día, hay que hacer tal cosa, eso es lo único que me puede estructurar, después me descompongo, si tengo horarios, no. O sea, un día, de hecho, a la escuela voy tres días a la semana, entonces los otros estoy tomando mate en la cama hasta las 11, o sea, te calmás, necesito estar conmigo, conectar. Los cuadros son más pensados y después es un rato, es como que los voy procesando y después tú, 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 va saliendo. Hay una preproducción mental. Mental y sentimental y después, uy, era esto. Procesamos la terapia, después vamos y volcamos el... Sí, vamos a la terapeuta. Y de las obras nuevas, ¿qué me podés contar? Porque me dijiste ahí al pasar una que me gustó, esa es para mi hija. Esa es para mi hija, sí, la familia de mi hija, es ella, su pareja, el perrito y el gatito que tienen. Muy bien. Y después hay otros que a uno encargue, claro, hacer lo que sientas, y es músico, es que pasa el chino, troiano, entonces, bueno, a ver qué me pasaba a mí, conmigo, quién soy yo y cómo me manifiesto y conecto con el chino, con su música de él, entonces, es como, son muchos cuadros que en realidad voy sintiendo. Bueno, uno estaba en reconstrucción, porque hace dos años de ese, qué calor, este, y bueno, este hilo debe ser rojo, es como, bueno, está roto, es decir, ¿para dónde en camino? Es más, está todo segmentado, es como un rompecabezas, y bueno, nada. Este particularmente me encanta. En la rueda de la fortuna del tarot, sí. Y este, en realidad, lo que nos dice el tarot con este arcano, es un momento de que o podés parar, o sea, es necesario parar, o girás para otro lado o para el otro, o sea, como, te calmas, a ver qué te pasa cuando te pasa. Entonces, es súper interesante poder experimentar y poder conectar con este. Siempre pongo otra carta más, ya nos fuimos al tarot. Después de que sale esta, se pone otra carta más para ver, bueno, hacia dónde nos dirigimos cuando salió este arcano. Y bueno, y los de acá también, porque, por supuesto, la luna, yo como una luna en cáncer, tengo mis plantas, pero me encanta el fondo y me encanta la energía que emiten los colores también, ¿no? Estos son como súper tranquilos, viste que están como descontextualizados, son más prolijos, más organizados, pero en realidad tiene que ver con la luna. La luna tiene sus facetas, sus formas, y vamos sintiendo. Entonces, en ese sentir está. Y el corazón ahí también formado como lunita, por supuesto. Muy bien, ¿cuántas obras en total trajiste? 19. Bien. 19. Que van a estar aquí unos poquitos días, pero estos cuadros están a la venta. Lo importante es que si no se venden todos acá, que puede pasar, y ojalá suceda, ¿te pueden contactar a vos en las redes o cómo es? Sí, me pueden contactar en Facebook, es Caro Mancilla, en Instagram, caro.artista.tarot. Y bueno, siempre pongo mi celular, que es 2983582624. Muy bien. Bueno, Caro, un placer, como siempre, encontrarte acá, encontrarte en tu mundo, en el lugar donde confluyen todos tus mundos. Y bueno, qué lindo que puedas hacer esto, que esta sea tu manera de expresarte, y también, de alguna manera, ayudar a otros a encontrar caminos de expresar y de autoconocerse, que me parece importante. Qué buena. Sí, disfruto mucho tus notas. Creo que la... Si no venías, extrañaba. Gracias, gracias por venir. Un placer. Bueno, y así, entonces, síntesis de Caro Mancilla en el Mugata. Nosotros vamos a algunos consejos comerciales, pero yo antes voy a aprovechar a mostrarlo, porque por supuesto que me vestí para la locación. Aproveché, pasé por hechizadas a buscar algo de lo nuevo. Dije, me voy a una muestra de una amiga, algo que tranqui, porque estoy cansada, pero mirá esta blusita. Me voy a dar vuelta para que veas la espalda, porque el detalle está atrás. Bueno, parte de lo nuevo de hechizadas. Pasen por ahí a conocer y a buscarse algo. Si tienen para fiestas de este año que se viene con todos los últimos meses, hay muchas cosas lindas, así que las invito a conocer.